Concluye con masivo éxito el Despentón de los Reyes de Cositas Bebé que se desarrolló los días 1 y 2 de este recién iniciado mes de enero del 2023. El Despentón buscaba facilitar a los padres la adquisición de juguetes a precios competitivos con motivo del venidero y tradicional Día de Reyes. Una desmesurada asistencia de padres de todos los sectores de la ciudad inundaron la tienda en ambas fechas citadas desde que sus puertas fueron abiertas. La actividad incluyó sorteos de patinetas, bicicletas, juguetes, tardes de caritas pintadas, se caracterizó por las muestras de satisfacción por parte de los padres a clientes de múltiples juguetes, quienes además hicieron hincapié en las afables atenciones recibidas por parte del personal de Cositas Bebé. Real, 100% real, solo aquí. Y están muy buenos los precios, tengo una bebé de 2 años y aproximadamente 3 meses, de que la niña nació estoy comprando aquí porque me gusta el trato del propietario, el trato del personal y los precios sobre todo. Mi nombre es Mireia Jiménez y estoy muy feliz, muy contento, hay un buen servicio, son muy simpáticos, está muy asequible en los precios, aparte de su descuento. Así que les suelto que vengan a Cositas Bebé. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes hoy acá en Cositas Bebé? Muy buena, unas cuantas cosas. Bueno, dice ella unas cuantas cosas, yo creo que se lleva prácticamente media tienda. ¿Y el caballero, su bolsillo, no lo maltrataron? No, gracias a Dios no, muy buenos los precios. Bien, que vengan y aprovechen la oferta. Don, ¿el descuento es real en Cositas Bebé? Sí, es real, muy a gusto me siento con el precio que me dieron. ¿Este descuento es real aquí en Cositas Bebé? Sí, muy bien, se va a aplicar. Una bicicleta y par de juguetes. ¿Ya se llevó los reyes desde el día 6 de enero? Sí. ¿O había visto esto en una vez la normal? No, primera vez. Muy bien. Bien, buenas tardes en Cositas Bebé. ¿Qué vinieron a buscar en el día de hoy acá en el descuento? Una bicicleta y aprovechó el 50% de unos juguetes que compré. ¿Este es real del descuento? Sí, es real. ¿De cuántas veces? De dos mil y quinientos y le hicieron un 50%. Muy bien. En ese sentido, la gerencia de la tienda informa que aún el especial haya finalizado, todavía existen descuentos aplicables a juguetes en existencia a precios razonables. El descuentón llegó a Cositas Bebé. Todo un éxito. Los padres le llevaron sus reyes a sus hijos porque aquí te tratamos bien y vendemos barato. ¡Cositas Bebé! Bienvenido Creales Esquina Enriquillo desde las 7 y 30 de la mañana.